¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Rayo La Vida una vez más con un vídeo de Asi. Señores, perdonad, pero he estado con mucho burro esta semana y no he podido subir vídeos. Tranquilos que voy a frecuentar más vídeos. Y en este caso os traigo un truquito antes de este vídeo que habéis visto en la portada, donde conseguir mucha obsidiana. Y como podéis ver, se pueden pintar las bengalas, vamos a decirlo así. Hay mucha gente que me dice, Rayo, ¿cómo tiras esos colores? Es como se pueden pintar, lo único que tenéis que hacer es adjuntar el color a dicha bengala. Y como podéis ver en la imagen, saco los colores de Ark, el rojo, el azul y el verde. En este caso, disparando la bengala, adjuntando el color, sacaríais el color que adjuntaríais con la bengala, ya sabéis. Si no sabéis cómo sacar los colores, pasaros por el vídeo y tenéis un vídeo de los truquitos de infinitos, los colores. Y bueno, en esta ocasión me cojo el dragón y nos vamos a ese lugar donde en Scorcher, solo en este mapa voy a enseñar donde está en Scorcher, donde yo farmeo muchísima, muchísima cantidad de obsidiana. Hay mucha gente que en la isla también me pregunta, Rayo, ¿dónde cogerías obsidiana? Pues a ver, en la isla hay muchos lugares, en este caso cerca del volcán y por la falda del volcán tendríais obsidiana. Pero en este caso, en Scorcher Air, es un poco más difícil encontrar tanta cantidad obsidiana. En este caso, yo vivo en el Ark Azul, como veis en la imagen, y me estoy transportando, por así decirlo, hacia el Ark Rojo. En este caso, dicho Ark Rojo, cerca del Ark Rojo hay una localización que es un paso de montaña. Es una especie de túnel que pasa por debajo de la montaña, no hay animales, no hay ninguna fuerza que te vaya a arremeter. La verdad, está bastante desierto y ahí encontráis muchísima, muchísima obsidiana y muchísimo, muchísimo cristal. Ahora cuando me acerque al obelisco rojo os diré dónde más o menos es. Tiene dos entradas, digamos que si estáis cara al obelisco rojo, podréis entrar andando. En este caso, yo la voy a enseñar ahora aquí, pero si sobrevolamos por la otra parte, la entrada es un poco más grande y en este caso me cabe el dragón para poder farmear y cargarlo de peso. Ni se diferencia, en este caso ahora intentaré bajar ese senderito que sube hacia arriba, donde está el paracer. Ahora voy a intentar lo que viene a ser aterrizar, porque ya sabéis que el dragón no aterriza en todos los lugares, hay veces que le cuesta un poco. Aquí esquivo unos cuantos paracer que, no sé, en este momento se habían respawneado un mogollón de paracerse aquí. A mano derecha tenía tres o cuatro, estos paracer me darían que reprime, la verdad. Está al final que me incomoda un poco al pasar y digo, mira, hasta aquí has llegado, este ha sido tu momento. No quería matar ninguno, soy bastante pasivo, no mato por matar, ni por placer, ni por gusto, sino mato por necesidad, pero en este caso sí que maté por placer. Como podéis ver aquí la entrada es mini, aquí podríamos bajar nosotros a lo que es a pie y podríamos entrar a pie, pero yo decido irme con el dragón, en este caso sobrevuelo lo que es la montaña, dicha entrada de cueva por un lado, sobrevuelo y como podéis ver aquí acaba la montaña también en callejón, esto es la parte de atrás, también aterrizo aquí, aquí hay gente que había puesto pinchos para que nadie, alguno de una trigo, para que nadie se colara, en este caso ningún animal salvaje se colara y te molestara, viene bastante bien la verdad, y como podéis ver yo paso con el dragón bastante sencillo, el dragón cabe bastante y como veis mirad toda la cantidad de piedras de obsidiana que hay en esta cueva, descomunal, literalmente, para poder farmear obsidiana no tienes que ir a un volcán o pelearte con otros animales en cuevas, porque ya sabéis que en las cuevas también hay obsidiana, aquí en este caso tiene una bengala para que veáis que hay bastante, bastante obsidiana, yo vengo de día y de día la verdad que se ve bastante iluminada dicha cueva, pero también como podéis ver si venís de noche o si vais de noche en este caso, la cueva es muy muy oscura, no se ve bastante bien, os recomiendo ir con una bengala y con el pico en la mano o como he hecho yo, lanzar una bengala, un par de bengalas y os darán esa luminosidad durante el rato que estéis farmeando, como veis, una piedra detrás de otra, cristal también tenéis, pero para aburrir, pero para aburrir, en este caso yo solo iba a farmear obsidiana y os traigo el vídeo para que sepáis la localización de dicha obsidiana, donde se encuentra dicha cueva y que podáis farmear vosotros también tranquilamente como estoy farmeando yo, me llevo el dragón que es uno de los animales que pues en este caso tengo mucho peso en él, también podríais venir en el quechal, podríais venir en otros animales, incluso podéis traer un anquilo también si queréis para que farmeen por vosotros, pero bueno, en este caso yo me traigo un pico morado que farmeo bastante, también tengo otro pico amarillo y alguno rojo, pero en este caso para farmear me viene bastante bien el amarillo o el morado, empiezo a farmear y como veis en un momento me hago con 100, 200, 300, 400 hasta incluso 500 de obsidiana llego a tener, es muy fácil, la verdad la localización de la cueva no es muy difícil, no hace falta que os pongan el GPS, solo con que vayáis al arrojo y os, digamos, os vayáis a la pared, veréis enseguida la entrada, dicha entrada por el otro lado, bordeando por el otro lado, cogeríais lo que viene a ser la entrada más ancha para poder entrar con un animal y farmear. La cueva literalmente baja hasta abajo, no tiene salida, no tiene salida, es un paso de montaña, ¿vale? Atravesaríais lo que es la montaña y bueno, como podéis ver, farmear aquí es muy sencillo, no tengo ningún animal, aquí dentro no respaunean animales, con mucho se podría colar alguno, pero en este caso en mi server había gente que ha puesto en la puerta pinchos, entonces los animales cuando digamos que ellos mismos se pinchan, abandonan el lugar para no ser más afectados. Y nada señores, esto ha sido todo, la verdad que es bastante fácil farmear obsidiana, en este caso en Scorch Air, si queréis que os enseñe donde farmeo yo obsidiana en el volcán, creo que hay algún vídeo en mi canal, sobre todo el del, creo que es el del Ketchal, farmeador eficaz, pasaros por el canal y veréis ahí también como se puede farmear con un alquilo y un Ketchal, yéndote al volcán y farmeando muchísimo más peso de lo normal. Bueno señores, espero que os haya gustado el vídeo, abajo en la descripción os dejaré el grupo como siempre de Facebook de Arc España, que ya hemos superado las mil personas, somos mil ciento y algo, no lo sé, soy el administrador, y la verdad que muy contentos señores, cada día somos más personas, tanto en mi canal como en el grupo que he creado de Arc España, Playstation 4, la gente se respeta, la gente hace muchos cambios, hace muchos trades de armas, de blueprints, de dragones, y bueno, la gente está ahí ahora con el tema de las mutaciones, la verdad porque hoy es a la orden del día, el tema de las mutaciones, ya no que no se pueden pintar los animales en Arc, Playstation 4, como ya sabéis, a no ser que sea en comandos, jugando en local, en este caso la gente está haciendo mutaciones, tranquilos, que os trae también un vídeo de mutaciones, cómo sacar una mutación, la verdad que es un poco al azar, pero bueno, explicaré por encima más o menos cómo nosotros estamos intentando mutar animales, hay gente que en el grupo de Arc España, ya os lo digo, ofrece muchísimos animales, he visto lobos azules, rosas, rojos, argentavis morados y azules, o sea, he visto unos colores muy, muy guapos, rex azules, por supuesto, rojos, incluso teras amarillos, a un colega mío chino en este caso le salió un teramarillo limón, súper guapo, la verdad, y nada señores, espero que os haya servido el vídeo, pasaros por el grupo que abajo os dejaré en la descripción, dadme un like si os ha servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente, chao arcanos.